¿Qué es la presidenta afro? ¿Qué es la presidenta afro? El gremio de Taguarembó, de los municipales y en segundo lugar, ser afrodescendiente. Es un honor, la verdad, para todos los compañeros estar en esta directiva y terminar una gestión muy linda con ellos y que me hagan este reconocimiento. La verdad que es muy lindo, la verdad. Y muy agradecida con los compañeros de directiva. Sandra, ¿cuál es el balance de la gestión? ¿Qué nos podés decir? ¿Qué es lo primero que se te ocurre de lo que fue este periodo al frente del gremio de los municipales? Y a mí me parece que el balance fue muy bueno, trabajar con estos compañeros que ya han estado en nuestra directiva. De ellos aprendí mucho. La verdad que la gestión, trabajando con ellos que fue en menos de un año que yo pude integrar la directiva. Y la verdad que para mí fue una gestión muy buena, se trabajó muy lindo. Como siempre decimos, como decían los otros compañeros, hemos tenido nuestras diferencias como compañeros. Pero a la vez, para mí fue una gestión muy buena y muy linda lo que se trabajó en esta directiva estos dos años. La verdad que para mí, y pienso que para los compañeros, una gestión muy linda y transparente como siempre fue, ¿no? Sandra, un detalle que lo estábamos hablando es que están participando en contacto con otros gremios. También se hicieron presentes en actos del primero de mayo. ¿Son temas realmente que ustedes han variado en comparación con gestiones anteriores? Sí, la verdad que sí. Hemos participado en todos esos paros, la lectura en la plaza el primero de mayo, en movilizaciones también y hemos participado en muchos gremios. Y la verdad que sí, con eso muy gratificante y siempre con el apoyo de los compañeros de directiva que seguimos adelante y un paso muy importante también, ¿no? Bien, Sandra, muchas gracias y, bueno, éxitos. Bueno, la verdad que muchas gracias y, bueno, y a seguir trabajando por todos los compañeros, el compañero que esté a la presidencia, digo que va a seguir este legazgo que dejó esta directiva que muchos logros hemos tenido, algunos no pudimos, pero el compañero que venga, que siga luchando por el compañero, que somos todos nosotros y a seguir adelante luchando por el compañero municipal, ¿no? Bueno, ahora vamos a descubrir entonces el reconocimiento a Sandra Fernández aquí. Invitamos entonces a Robinson que lo haga junto con el secretario y ahí está, primer mujer afrodescendiente en integrar el gremio ADEOM, Sandra Fernández, en compañía de todos los integrantes de la actual directiva de ADEOM. ¡Gracias!